Hola que tal, recientemente me hicieron esta pregunta Los Panasonic, los Viera Vamos a ver como se hacen las conexiones en estos televisores Aunque ojo, Panasonic desde hace algunos años, hace unos 4 años aproximadamente Es decir, desde 2016 en adelante, abandonó ya la familia Viera Y ahora etiqueta sus nuevos modelos con otras referencias Pero hay muchos usuarios que todavía están con sus televisores Viera Pues veamos, que es lo que pasa con esta famosa y particular familia de televisores Este modelo Panasonic que tenemos es uno de los primeros Viera que salieron Por eso tiene un panel de conexiones amplio, como ustedes pueden ver Y sobre todo todavía tiene una oferta importante de conexiones análogas Tiene para componente, tiene para conexión auxiliar de video Tiene también salida auxiliar para plug Y tiene incluidas las salidas HDMI, tiene para tarjeta SD, tiene también para USB Lo que no tiene es un HDMI ARC Que hoy prácticamente es requisito en los paneles de los televisores Cuando el televisor no tiene HDMI ARC No puede recibir sonidos en tecnología Dolby o en tecnología DTS Y queda limitado únicamente a dos canales estéreo Muy bien, empecemos entonces haciendo la prueba con la conexión de componente La conexión por componente es una conexión de alta calidad Diseñada para cuando no hay posibilidad de conectar a través de cable HDMI Pero se necesitan los cables de color azul, verde y rojo Vamos a conectar los cables verde, rojo y azul Primero en este dispositivo que es un teatro en casa Y luego hacemos esa misma conexión en el panel trasero del televisor Del audio no nos vamos a preocupar en este momento Porque el teatro en casa usa sus parlantes para sacar el audio En el televisor lo que tenemos que hacer es desplegar el menú Él ya identifica que está conectado el componente Y elegimos la opción componente Ahora hagamos la conexión usando cable HDMI Conectamos el cable HDMI a la salida del componente Y hacemos lo mismo con el otro extremo Conectándolo en el puerto HDMI que está libre Recordemos que el primer puerto HDMI lo usamos para conectar nuestra televisión por cable o por suscripción Y en el televisor lo que hacemos es desplegar el menú Y ubicar la conexión HDMI que le corresponde Y vamos con la conexión más sencilla La de audio y video a través de RCA Utilizamos el audio y video del panel trasero Esta conexión sirve para conectar consolas de videojuegos viejas DVDs, videocámaras y todos los dispositivos Que tengan la conexión de audio y video Yo en este caso voy a conectar la televisión por cable Echa la conexión Vamos al televisor Sintonizamos la entrada de video donde quedó hecha la conexión Y listo Hacemos ahora nuestra conexión usando el cable de audio óptico Esta conexión se usa básicamente para barras de sonido O dispositivos de sonido que reciben cable de audio óptico Conectamos, conectamos el otro extremo del cable de audio óptico A nuestro dispositivo En este caso va a ser un parlante Y aquí si tenemos que hacer algo adicional Vamos al menú Vamos a audio Luego a audio avanzado Y acá decimos altavoces de TV No De esa forma el televisor va a identificar Que el sonido va a salir a través de otro dispositivo Menos los parlantes del televisor Este es el menú de los Viera Ha tenido algunas variaciones Pero por lo general El camino es el mismo Para que ustedes reconozcan Cómo programar El sonido de sus televisores Viera A ustedes gracias por ver este video Y les recuerdo que se suscriban Y dejen sus inquietudes en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!